A lo largo de la historia han existido todo tipo de Digimons, los hay casi de todo tipo, desde los más fuertes hasta los más tiernos, pero existen unos en singular que no comparten ninguno de los anteriores atributos. Estos Digimons son en su mayoría rechazados por suspecto, creando una barrera de desagrado hacia ellos. Estos son los 7 Digimons más aterradores y desagradables de la historia. Número 7. Si bien el Digimon que ocupa este séptimo puesto, no es aterrador si que es desagradable, pues su cuerpo tiene la forma de nada más y nada menos que de una popó. Excremento. Pero lo más perturbador de él son sus manos, las cuales están cubiertas por cintas, como si éstas estuvieran cubriendo sus heridas. Sin duda, un Digimon en su totalidad desagradable. Número 7. Número 6. Siempre es bueno tener creatividad al momento de crear estas criaturas, pero de vez en cuando se rebasa esa pequeña línea entre lo divertido a lo absurdo y perturbador. Nanimon es un gran y claro ejemplo de ello. Pues este no es más que una bola con manos y pies, con algunas características que lo hacen extremadamente mórbido. Pues más allá de su vello facial, se encuentra una musculatura que sin duda es perturbadora. Número 6. Número 5. Muchas veces el afán de querer sacar nuevos diseños llevan a combinaciones que simplemente no deberon ni siquiera imaginarse. Shakaumon es un grato ejemplo de ello, pues hasta los fans de Hueso Colorado están de acuerdo que este Digimon, en peculiar, es de lo más mórbido y perturbador. Pues pareciera que su mirada expresa un mensaje, un mensaje de desesperación, como si algo verdaderamente oscuro, yaciera dentro de él. Número 5. Número 4. Está bien si los creadores deciden crear un Digimon en forma de excremento por diversión, tal es el caso del número 6. Pero hacerlo dos veces no tiene nombre. Damemon es un Digimon que sin duda, demuestra que después de seis temporadas, las ideas empezaban a ser escasas. No solo por su forma que lo lleva a tener este puesto, sino por su mirada, la cual esconde algo más que una sonrisa, y es bastante incómoda y perturbadora. Número 4. Número 3. Como sacada de una película de terror, el puesto número 3 supera a los anteriores por una simple razón. En el año de 1999, se estrenó un juego en plataforma RPG, Digimon World. Un juego sin duda original, en donde cuidabas y criabas tú mismo a tu propio Digimon, y dependiendo de esto, era la evolución que éste adquiría. He aquí la razón del puesto número 3, pues la mayoría de veces, y a más de uno, al momento de evolucionar su Digimon, éste se convertía en algo mórbido y perturbador. Numemón. Un Digimon con aspecto viscoso y con una mirada que simplemente causaba horror. Número 3. Número 2. Es aquí donde dejamos atrás lo absurdo y entramos a una área totalmente de inquietud. Pues el puesto número 3, más allá de ser asqueroso o extraño, es totalmente inquietante y perturbador. Este Digimon tiene la habilidad de imitar a otros Digimons casi a la perfección, pues lo único que no puede ocultar es su mórbido rostro. Betzumon, el Digimon marioneta que sin duda es uno de los Digimons más inquietantes. Número 2. Número 1. De seguro te preguntarás, ¿qué puede superar a los seis anteriores puestos? ¿Qué puede ser tan mórbido y perturbador? La respuesta es simple, ya vimos de qué es capaz en uno de los episodios del anime Digimon Adventure. Bademón, más allá de causar terror, te hace cuestionar qué estaban pensando sus creadores al momento de crearlo, pues su mirada dice más que mil palabras. Júzgalo tú mismo. Número 1. Si te gustó el video, no olvides darle un sexy like, al igual que no olvides compartirlo con tus amigos. Un saludo para Fátima Fernández, Axel Adrián, Fernando León, Jimena Ventura, Antoni Dino y Alexander Ratia. Te ha hablado Solnigleider y te deseo buenas noches.